Hoy nos vamos a lanzar al parque a encontrar a la dueña de este enterizo rojo. Tengo este enterizo rojo y a la que se anima a ponerse le vamos a dar 100 dólares. ¿Te has probado alguno de esos alguna vez? No. ¿No? ¿Y te sientes nerviosa? Sí, estoy un poco nerviosa. Ay, no. Se te ve súper bien. Pareces como un salvavidas. Besos de la playa, sí. ¿Qué onda, mi gente bonita? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz. Les mando muchísimos besos. Hoy nos vamos a lanzar al parque a encontrar a la dueña de este enterizo rojo. Les voy a decir la verdad, está nuevo. Yo lo compré para mí, pero nunca me animé a ponérmelo. Así que vamos a ver qué tal se le ve a la chava que se anima a ponérselo. Le vamos a ir ofreciendo de 100 en 100 dólares. Vamos a ver por cuánto lo hacen, por cuánto lo harían ustedes. Que hay dos niñas hablando, por ahí hay más gente. Así que tenemos bastante oportunidad. Primero vamos a intentarlo. El que no arriesga no gana. Así que síganme por este lado. Y crucen los dedos para ver si sí quieren. Hola, chicas. Buenos días. Ya sé que están ocupaditas. Mucho gusto. Yo soy Ami. ¿Cómo se llaman? Michelle. Elizabeth. ¿Qué andan haciendo por acá tan solitas, sí? Platicando nomás. Ay, a ver, saquen el chisme. Yo quiero saber. Pues yo soy Ami. Yo me dedico a grabar videos. Y el día de hoy traemos un reto aquí. Muy sencillo porque a ver quién de las dos se anima. Igual no las quiero quitar su tiempo ni nada. Tengo este enterizo rojo y a la que se anima a ponerse le vamos a dar 100 dólares. Te cambio tu outfit por 100 dólares. Se te va a ver increíble. Aparte, mira, te va a resultar un chorro el pelo. ¿Tú te animas por 100 dólares? Ándale, anímate. No, güey. Tú, 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 tú. El rojo va a quedar muy bien con tu cabrito. ¿Por cuánto? 100 dólares. Tengo otro outfit, amiga, eh. También tengo un reto para ti. Es más, mira, los 300 los repartimos entre las 250 dólares por ponerte un outfit. No, no, yo no. Ah, ya no tenéis. Yo sí. ¿Sí? Ah, eso es mi gaya. ¿Cuál era tu nombre? Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, tenemos un biombo para que te cambies. No creas que te vamos a milchar aquí delante del pueblo. Pero mira, por lo pronto te voy a dar tus 200 dolaritos. Porque ya te animaste a ponértelo. Este es para ti. Y pásale de este lado. Oye, Elizabeth, eres soltera, casada, tienes hijos. Tú nos vas a esperar de este lado, ¿ok? Sí. Pero ahorita vas a ver que va a salir guapísima. A ver si te preguntaba, ¿soltera, casada, con hijos? Soltera, sin hijos. ¿Y a qué te dedicas? Vendo ropa. ¿A poco? Bueno, ojalá que te guste eso. Y si te gusta, pues lo vendes a mí, no te lo quedas para ti. ¿Te has probado alguno de esos alguna vez? No. ¿No? ¿Y te sientes nerviosa? Sí, estoy un poco nerviosa. Oye, ¿qué te motivó como a animarte a ponértelo? Aparte del dinero. Más que nada del dinero. Pues pásale de este lado. Pues ahí tienes para poner tus cositas. Hay una bolsita. Le di 200 porque se animó ella sola. Producción lo respeta. Oye, ¿y por qué no tienes novio, Elizabeth? Ay, no. ¿Para qué, de verdad? Tengo buenas experiencias. A ver, platícanos qué es lo más gacho que te ha pasado en el amor. Que siempre me engañan. Sí. Pero ¿por qué son así los hombres? Yo digo lo mismo, porque son así. Oye, ¿y cuánto tiempo tenían de novios? Cuatro años. Bueno, y podemos saber de cómo te engañó. Puedes decir su nombre si quieres. Bien quemado ahorita. Pues para que se le quite por infiel, por infiel. No le voy a dar fama. Bueno, está bien. Oye, ¿y con quién te engañó? Siempre se van con los pedos. ¿Qué te diré? Pero espérate, ¿trabajaba con él? ¿Iba junto a la escuela? Pues la verdad no sabría decirte, pero le caché unos mensajes. Mientras él estaba dormido. ¿Y te sabías su contraseña? Ajá. Sí. Bueno, ¿quién no le ha revisado el teléfono a sus novios mientras duermen? Yo lo he hecho culpable. Pero está mal, chicas. Nos hacemos daño, la verdad. El que busca encuentra y mira. Oye, ¿y cuál fue su reacción cuando le dijiste? ¿Para qué me revisas el teléfono? Pues normal, negarlo. Déjame explicarte. Cositas así, pero... No es lo que tú piensas, te juro. Ella se cayó en mí. Algo así. Ay, no. ¿Y terminaste con él en ese momento? ¿Lo escuchaste? ¿Le diste la oportunidad? Pues sí le di la oportunidad que me explicara, pero la verdad lo terminé. Pues bueno, ¿y cuánto tiempo llevas soltera? De hecho llevo poco, no llevo mucho, como unos dos meses. Oye, yo aquí reviviéndote la herida. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias. Y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Dias Oficial. Y investigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC, porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.